Bueno, bienvenidos a un nuevo video de... Uy, 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 estamos en Battlefront Y bueno, estoy jugando la Playstation 4 Por fin ya la tengo, querido Battlefront Y bueno, si estáis viendo Este video, supuestamente Pues se me estará descargando Lo más probable, de acuerdo, porque Como veis la barrita de abajo pone Instalación de juego 25% ¿No? Que sí, que estoy jugando Pero Lo que sé, una manera Sin decirlo, es que mientras que Si estás descargando el juego, que puedas jugar Algo, ¿no? Porque como sabréis Los juegos de EA tiene doble Doble descarga, ¿no? Tiene la descarga del juego En sí, ¿no? Y luego la descarga Adentro del juego, que tiene Pues otra descarga, ¿no? Que has jugado multis de esa mierda Así que ya os digo Os voy a proporcionar una cosilla Que es si esta tarde Casi noche o esta noche que haré un directo De Battlefront, como hice en la beta Pues me lo pusierais con los comentarios Porque así lo agradecería Y veo bastante apoyo Si dejáis un like, ¿no? Así pues Lo hago con más ganas, ¿no? Y ya que tengo el nuevo portátil Pues va a ser ya La cañita, ¿no? Y eso, ¿no? Así que nada, simplemente Comentaros eso Espero que Que estéis ahí En el directo, ¿no? Y os lo paséis pipa Hombre, si queréis, ¿no? A mí me da igual Pero ya os digo Simplemente es eso, ¿no? Que si veo que hay bastante apoyo En este vídeo Ahora cuando lo suba Y que haréis directo Pues dejad vuestro like Y ya está Simplemente haciendo esa cosilla Pues yo ya me pongo Y digo Por Twitter Por tal hora Hago el directo, ¿no? O ya subiré un vídeo Así en pequeñillo Diciendo Estamos en directo tal No sé qué No sé cuánto, ¿no? O alguna cosilla así Así que nada Simplemente era deciros eso Ya tengo Battlefront No os preocupéis Que ya traeré vídeos En modo supervivencia Y todo con Con la de Call of Duty Que no voy a dejar De subir Call of Duty Y voy a seguir subiendo Zombies Que me gusta bastante Ya sabéis Que, joder Llevo desde CO5 Intentado subir Zombies Como no tenía capturadoras Pues aprovecho ahora En Black Ops 3 Y subo Zombies, ¿no? Pero no os preocupéis Que voy a seguir subiendo Zombies Lo que Contra el Battlefront También mola Porque Es un juego de EA Y a mí ya sabéis Que los juegos de EA El multibugodón Que tiene Tantos juegos de Battlefield De guerra Y todo eso Es la leche, ¿no? Así que ya os digo Simplemente eso Ya haré también un análisis Si merece la pena Pillárselo Porque ahora hay una oferta Antes de que llegue El Día de Reyes Que está por 34 euros Y está bastante barato Si lo pilláis a medias Con un colega Pues os sale bastante Económico, ¿no? Por las torres Y ya os digo Está muy, muy bien Y nada Simplemente ir a comentar eso No me enrollo más Ya os dejo aquí con Con eso Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Dejad vuestro like Si queréis que haga directo Y nada Simplemente eso Nos vemos esta noche Si queréis que haga directo O no Ya vosotros lo decís Un saludo y te chavales Y nos vemos en la próxima Un saludo Y adiós Estoy va a pillar Vamos por salvo Madre mía Dale baile Bueno Bueno Bueno